Hablar del trastorno del espectro autista es siempre un poco complicado porque, por supuesto, estamos hablando de un espectro. Es decir, vamos a tener personas que son muy, muy diferentes que podrían entrar dentro de este espectro autista. Entonces, necesariamente lo que digamos de esta patología no va a aplicar a todas las personas que están en el espectro. Sin embargo, me parece que es relevante hablar un poquito de lo que podemos encontrar en términos generales. De nuevo, recordando que diferentes personas tendrán estas cosas en una diferente proporción o severidad y también que nos permite identificar qué necesitan estas personas. Si es un tratamiento, si es una estrategia de adaptación, si es adaptación a lo mejor no de la persona, sino de la familia, la sociedad, etcétera, etcétera. Y por eso es que es importante hablar de este tema. Y la idea de hacer este tema, por supuesto, es de una plática con uno de los miembros del canal que me comentó, tiene un hijo que está en el espectro. Entonces, me pareció súper importante acelerar la producción de este video. Entonces, ¿qué es? Básicamente es un grupo de alteraciones que están caracterizadas por interacciones sociales, comunicación y conducta restrictiva y repetitiva. Una vez más, no se ve que todas las personas que están en el espectro tengan estas tres, pero en términos generales frecuentemente encontramos alteraciones en estas tres esferas o en estos tres aspectos de su vida en mayor o menor medida. Y vamos a tener dos grandes tipos de espectro autista o personas que están en el espectro autista. Número uno, la asociada a alteraciones genéticas. Aquí es personas que tienen síndromes como, por ejemplo, X frágil, síndrome de Rett y esclerosis tuberosa. Y en segundo lugar, la idiopática. Definitivamente la idiopática es la más importante. Más del 90% de todas las personas que están en el espectro van a tener una etiología idiopática. Es decir, cuando revisamos su material genético, no se encuentran tal cual síndromes genéticos. Podemos encontrar ahí algunas alteraciones muy específicas, pero no es tal cual un síndrome de los que están caracterizados en la genética médica. Y otros nombres que puede recibir esta misma alteración son autismo tal cual, trastorno generalizado del desarrollo, para cuando se pongan a investigar y lean en otros sitios, es exactamente lo mismo, trastorno generalizado del desarrollo y trastorno del espectro autista. Y finalmente Asperger. Antes Asperger se usaba como un término para versiones leves, entre comillas, de autismo. Ahora de nuevo ya no se usa el término Asperger, de nuevo lo pueden encontrar por ahí, pero ya no se usa. Ahora se usa trastornos del espectro autista. Sabiendo que muchos pacientes que están en el espectro tienen versiones bastante leves, en algunos casos incluso ni siquiera se dan cuenta de que están dentro del espectro. De hecho, seguramente ustedes, ya que acabamos la presentación, podrán pensar en alguien que conocen que seguramente está en el espectro. Yo incluso tengo personas no diagnosticadas, muy cercanas en la familia, que es posible que estén en el espectro. Ahora, ¿qué tan importante es? Básicamente, actualmente ya diagnosticados y que se sepa que están en el espectro, hay 28.3 millones de pacientes en el mundo. Por supuesto, quiero repetir, habrá personas que estén en el espectro, es decir, que tienen algunas de estas manifestaciones, pero nunca han sido diagnosticados. Uno, porque no tienen acceso a herramientas diagnósticas, especialistas y demás. O número dos, tienen versiones leves y entonces nunca fue suficientemente grave o alteró de manera tan importante su calidad de vida y demás como para buscar ese diagnóstico. Pero definitivamente estarían también en el espectro, haciendo que este 28.3 millones sea probablemente un número pequeño comparado con el número real de pacientes que están en el espectro. Más o menos se calcula que 15 por cada 10.000 niños nacen en el espectro. Es más común en hombres, esto también un poco entre comillas o entre paréntesis. A pesar de que está más diagnosticado en hombres por muchos, muchos años, no se caracterizaba el trastorno del espectro autista en mujeres porque es ligeramente diferente. A fin de cuentas lo hemos platicado, los cerebros de las mujeres pareciera que son algo diferentes. Y entonces muchas de las pruebas que teníamos era fácil detectarlo en hombres, no tanto en mujeres. Ahora se ha ido haciendo más y mejor diagnóstico y ha estado incrementando la frecuencia debido a esto, en parte. Y eso hace que esté de más común en hombres, aunque sigue existiendo y sigue considerándose más común en hombres, por supuesto no estamos 100% seguros. Pareciera ser más frecuente en países de ingresos altos. De hecho, acá tenemos justamente un mapa en el que vemos la prevalencia y por nacimientos, por cada mil nacimientos, cuántas personas nacen en el espectro. Puedo ver que en cuanto a prevalencia, por supuesto, América del Norte es un país muy, muy importante en cuanto a prevalencia, especialmente Estados Unidos. Y finalmente India, China y Rusia. Aunque aquí un poco esta parte de arriba del mapa, por supuesto, al haber más personas en ese país, pues entonces también está sobre representado porque hay más personas en el espectro. Si nos vamos por mil nacimientos, podemos ver que definitivamente América del Norte, una vez más, muy, muy frecuente. Y algunos países europeos, Australia, por ejemplo, también tiene una frecuencia relativamente alta. Esto, digamos, ya sería como ajustado para la población. Pareciera que algo, hasta lo que entendemos ahorita, cultural, ambiental o algo está sucediendo especialmente en estos países que nos está llevando a unos diagnósticos más elevados. Si fuera solamente los ingresos altos, por ejemplo, Australia también lo tendría y tendríamos en otros países específicos. Pero el hecho de que solo sean algunos de estos países no sugiere que no es solo los ingresos, no es solo la cantidad de médicos y que se haga el diagnóstico realmente. Pareciera que hay algo más en estos sitios. Aunque, por supuesto, pueden ver en todos los países del mundo vamos a tener diagnósticos en el espectro. Y ha incrementado su frecuencia un 38% desde 1990. De nuevo, esto tal vez por cuestiones ambientales, pero también definitivamente porque se reconoce más la enfermedad. Hay más especialistas entrenados que pueden hacer el diagnóstico. Y entonces, por supuesto, estamos encontrando los pacientes que ya estaban ahí, pero que nadie se había dado cuenta. Ahora, ¿cuáles son las causas? Desafortunadamente, hasta este momento no se conoce la causa específica del trastorno autista. Incluso en los síndromes genéticos no se entiende perfectamente bien qué están haciendo los genes para que aparezcan estas manifestaciones del espectro. Ya quedamos 10% de los casos, hay genes alterados, es decir, síndromes. En el 90% no se encuentran síndromes genéticos. No se vea que no haya algunos genes diferentes a la población, pero no hay síndromes genéticos. Las teorías más fuertes a este momento por la evidencia actual es, Número uno, pareciera que algunas infecciones maternas se van a asociar con mayor riesgo de espectro autista, especialmente algunas dentro del grupo TORCH, que ya veremos más adelante, pero son infecciones muy, muy peligrosas dentro del embarazo. Sabemos que hay pacientes que tienen infecciones TORCH y que los bebés nacen aparentemente sin alteraciones. Podría ser que estas infecciones afectaran el neurodesarrollo durante la gestación. Y, por supuesto, nos llevan al trastorno del espectro autista. Número dos, toxinas, desde metales pesados hasta contaminantes en el aire, pareciera que incrementan el riesgo. Y número tres, problemas en el embarazo, tener complicaciones, no tener un seguimiento adecuado, parece que también incrementa el riesgo ya del bebé. También súper importante la carga familiar. Cuando hay familiares que están en el espectro, el riesgo de que haya un segundo o tercer familiar es mucho más alto. Entonces, de nuevo, aquí nos sugiere que los genes tienen algo que ver. Sí, también el ambiente en el que está viviendo esa persona. Sin embargo, no están caracterizados tal cual que hacen estos genes. Y también, muy, muy importante, se han hecho incontables estudios. De los estudios más grandes dentro de las ciencias médicas han sido relacionados a las vacunas y el autismo. Y podemos decir concluyentemente que ninguna vacuna está asociada con la aparición de autismo, especialmente no las vacunas usadas comúnmente en los diferentes países. Entonces, a pesar de que hay muchos que no sabemos, lo que sí sabemos es que las vacunas no causan autismo. Ahora, ¿qué es lo que funciona diferente en estos pacientes? Hay diferentes estructuras que vamos a ver un poquito más adelante, pero esencialmente la corteza cerebral, especialmente la corteza prefrontal, que sabemos funciona dentro de la conducta social, la planeación y otras cosas. La corteza parietal, que nos lleva también al procesamiento de algunos estímulos sensitivos. Ganglios basales y tálamo, sistema límbico y cuerpo calloso son los que más se ha encontrado que están alterados dentro de estos pacientes. Y si nosotros nos metiéramos a las tres principales características conductuales que tenemos en estos pacientes, por supuesto sabemos que está el impedimento social, que les cuesta trabajo socializar, que tienen un cerebro que funciona diferente dentro de las estructuras sociales. La famosa teoría de la doble empatía, es decir, los pacientes con el trastorno autista, muchos de ellos tienen una empatía completamente normal, pero con otros pacientes del trastorno autista versus los pacientes que se les ha llamado ahora neurotípicos, que tenemos una empatía que está más asociada con otros cerebros neurotípicos. Entonces, con esto el punto es, su cerebro trabaja diferente y entonces tienen otro tipo de empatía que no es el que tienen las personas neurotípicas. Este, digamos, alteración social está dado por estas estructuras, no va a tener mucho en detalle, son las que están en azulito, pero podemos ver básicamente la corteza órbito frontal, que se encarga del procesamiento de los pensamientos básicamente, y también de las emociones, pero en un nivel más de conciencia. La corteza cingulada anterior, entonces la corteza cingulada anterior, el que está acá, es como el sistema límbico de la corteza, y entonces de nuevo mucho procesamiento emocional, mucho estas neuronas espejo van a estar relacionadas con eso, la capacidad de ver a otra persona, copiar y entender también lo que está pensando esa persona. El surcus temporal superior, girofusiforme, no va a meter en todas las estructuras, pero todas estas se ha visto que están alteradas. La amígdala, por supuesto, con las neuronas espejo, también alterada, y todo esto lleva a que estos pacientes tengan un impedimento social. Por supuesto, habrá pacientes que lo tengan mucho más alterado, y entonces tengan, por supuesto, una dificultad muy importante para relacionarse. Habrá pacientes que no, y puedan relacionarse casi de manera normal, porque estas estructuras o están normales, o compensan algunas de las demás. Número dos, alteraciones en la comunicación. Vamos a tener, por supuesto, pacientes que incluso pueden ser no verbales, es decir, no pueden hablar, básicamente. Les cuesta muchísimo trabajo tener esta expresión verbal. Y esto, por supuesto, va a ser por alteraciones en el área de broca, que se encarga de la emisión del lenguaje, que hemos visto en el video de neurobiología del lenguaje. El surcus temporal superior, el área motora suplementaria, también aquí, por supuesto, relacionada con algunas formas de comunicación no verbal. Anglios basales, la sustancia nigra, el tálamo y el cerebelo. Y finalmente, vamos a tener conductas repetitivas. Y esto, de nuevo, por la corteza órbito frontal, la corteza cingulada anterior, los ganglios basales y el tálamo. Y estas conductas repetitivas, que ahorita vamos a ver, es, por ejemplo, la autoestimulación, que es cuando tienen, básicamente, una sobrecarga de emociones, una emoción de enojo o de felicidad o de miedo, van a tener muchas de estas conductas repetitivas, que los lleva un poco a tranquilizarse, pero que también nos está mostrando, les cuesta un poco de trabajo controlar esos movimientos. Una vez más, estos son los tres pilares. Cada paciente es muy, muy diferente. Aunque podemos decir que la mayoría de los pacientes van a tener estas tres esferas afectadas en mayor o menor nivel, es muy posible que haya pacientes que estén básicamente normales en alguna o en un par de estas. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Número uno, lo primero que se encuentra con estos pacientes es una regresión del neurodesarrollo. Ya tenemos todo un video que les dejo acá arriba para mostrar cómo un bebé va avanzando, un bebé neurotípico, digámoslo así, va a ir avanzando en la adquisición de capacidades, de lenguaje, de caminar, de la pinza, movimiento de las manos, etcétera, etcétera. Lo que encontramos usualmente es que el bebé va a tener un desarrollo básicamente normal y dependiendo de la severidad, a los X meses, 6 meses, 12 meses, va a empezar a frenarse e incluso a veces a tener una regresión. Cosas que ya lograba hacer, va a dejar de hacer. Hay pacientes que no, que desde el inicio vamos a verle que tiene alteraciones específicas, pero muchas veces lo que se ve es una regresión. Vamos a encontrar dentro de las otras cosas, estos son datos muy, muy generales, el paciente no voltea a donde le apuntamos, esto porque cuesta trabajo entender a la persona que estamos tratando de señalarle algo lejano, en vez de que vea solamente nuestra mano, literal nuestro dedo, digamos este pensamiento muy literal, lo podemos ver desde que son pequeñitos. Reacciones anormales a estímulos ambientales y aquí pueden tener una hipersensibilidad, cosas que normalmente no causarían demasiado estrés, a estos pacientes sí les causan mucho estrés o puedes tener una hiposensibilidad, entonces que no les genere suficiente estimulación y entonces busquen el estímulo más intenso. Y aquí tenemos incluso pacientes que pueden llegar a autolesionarse buscando este tipo de estimulación. Evidentemente la autolesión ya es algo un poco más severo que tenemos que manejar de manera más agresiva, veremos la mayoría de los pacientes no presentan autolesión y el tratamiento va a depender mucho de que encontramos, yendo también de un espectro, el espectro puede ser desde no hacer nada y solamente tratar de aprender a convivir con los pacientes, hasta de nuevo evitar esta autolesión que puede ser peligrosa. Siguiente, interacciones sociales anormales, les puede costar trabajo por supuesto interactuar con personas cuyo cerebro funciona diferente y en muchas ocasiones se necesita una adaptación de ambos, tanto del paciente, que le va a costar trabajo, como de los familiares, que también les va a costar trabajo, pero en términos generales, especialmente si son adultos, pues es mucho más sencillo adaptarnos a estos pacientes. No sonríe, de nuevo, porque la sonrisa es considerada en nuestro cerebro como una manera de comunicación no verbal. Estos pacientes no necesariamente lo entienden de esa manera y un paciente puede entrenarse, un paciente en el espectro puede entrenarse a sonreír, pero por supuesto dentro de su cerebro nunca va a tener ese mismo significado. Puede tener respuestas anormales al dolor y a las lesiones, esto ya lo platicábamos, es parte de hiper o hiposensibilidad de algunos estímulos, van a tener retrasos y alteraciones del lenguaje y van a tener esta conducta estereotipada, es decir, conducta repetitiva para, de nuevo, calmarse o simplemente una conducta repetitiva por algo que disfrutan hacer y demás. Esto es completamente normal en los pacientes que están en el espectro. Con muchas otras alteraciones neuropsicológicas vamos a tener que no hay una prueba específica, es decir, no tomo sangre y llego al diagnóstico. Siendo un espectro es más complicado todavía porque entonces habrá pacientes que no cumplan con todos los criterios y por supuesto es más difícil ver si está en el espectro o no. Pero en términos generales ya quedamos con las tres esferas. Número uno, pruebas en la comunicación y las interacciones sociales, por ejemplo, que evitan contacto visual, tardan en desarrollar el lenguaje, no responden a su nombre y lo que platicábamos previamente. En comportamiento repetitivo y restrictivo va a ser característico que alineen objetos, muchas veces les gusta que estén alineados y de cierta manera y pueden tener muchos problemas cuando no están alineados de esa manera, es decir, les genera un estrés muy intenso. Ecolalia, que es el paciente repite todo lo que escucha. Número tres, movimientos de las manos, que este nuevo es la famosa estimulación o steaming, que es muy, muy característico y muchos pacientes lo hacen. Todos los seres humanos lo hacemos, estamos emocionados y entonces movemos las manos o movemos algo más, pero en los pacientes en el espectro es mucho más frecuente que lo hagan para manejar esta emoción y este estrés. Deseo intenso de las cosas se hagan de la misma manera siempre y obsesiones. Esto lo podríamos comparar con, digo, cualquier obsesión, pero por supuesto con el trastorno obsesivo compulsivo en el cual hay deseo intenso de que las cosas se hagan de una manera específica y hay algunas obsesiones. Los pacientes en el espectro también pueden tener estas manifestaciones. Ahora, para hacer el diagnóstico, por supuesto, tiene que estar presente desde la infancia porque esta es una alteración que nosotros encontramos desde los primeros meses a años de la vida del paciente y otro tiene que afectar la calidad de vida. Si tenemos una persona que es completamente feliz, que tiene el trabajo que quiere, ya sea el trabajo que sea, que tiene las relaciones sociales que quiera, de nuevo, no tienen que ser las que nosotros esperamos, pero esa persona está feliz con eso, pues realmente no tiene ningún sentido hacer diagnóstico de nada porque ese paciente no requiere ningún tipo de intervención, ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de manejo. Puede ser útil que la persona diga, yo sé que estoy en el espectro y entonces eso me hace entender cómo funciono y eso le permite a los que me rodean tratarme de una manera más adecuada, en ese caso está bien, pero una vez más para nosotros diagnosticarlo tendría que afectar la calidad de vida y tendría que ameritar algún tipo de intervención médica. Si no tiene, si no amerita intervención médica, de nuevo, no tiene sentido hacer el diagnóstico, no tiene sentido hacer ningún tipo de intervención. Esto no va a meter, estos son los criterios en el DSM-5, es para que lo vean, básicamente pueden aquí parar el video y leer cada uno de estos. Es la versión más profesional de lo que yo estaba diciendo en la diapositiva anterior y es la manera en la que ya se van los criterios que se usan para diagnosticar por los especialistas a personas que están en el ESPEC. Y ya que se hace el diagnóstico, por supuesto, también se va a dividir de acuerdo al nivel de severidad y por lo tanto el nivel de apoyo que requiere ese paciente. De nuevo, no va a meter demasiado, básicamente nivel 1 es un paciente que requiere poquito apoyo, un nivel 3 es mucho más severo y va a requerir un apoyo mucho más importante. Mientras más abajo estemos en la escala, pues menos intervenciones requeriremos, hasta de nuevo no requerir absolutamente ninguna intervención. Les recomiendo también ver estos dos videos que les voy a dejar en el enlace y la descripción del video. Es de una clínica, por supuesto, importante que está subiendo cómo están haciendo el diagnóstico de estos pequeños. Entonces, me parece que es muy buen material para que lo puedan consultar y para que puedan ver ya un poquito más práctico cómo se está haciendo este tema del diagnóstico y por supuesto lo conozcan. Y mencionábamos, solo quiero repetir, no hay un estudio ni de imagen, ni de sangre, ni de nada. Esencialmente es la evaluación neuropsicológica con alguien especialista en trastornos del neurodesarrollo y particularmente espectro autista que lleva al diagnóstico de los pequeñitos, ya sean niños o niñas. Idealmente, mientras antes se hace el diagnóstico, si es que se requiere algún tipo de intervención, se puede hacer antes y el impacto es más grande. Podemos lograr una mejoría más significativa mientras antes detectemos que hay alguna alteración importante y relevante para corregir. Ahora, algunos acompañantes, enfermedades que se asocian al espectro. Estas enfermedades sí se tienen que tratar, esto sí es una enfermedad tal cual, sí afecta la calidad de vida. El espectro autista no necesariamente es una enfermedad, puede no afectar la calidad de vida y el estado del paciente, estos de arriba sí y son relativamente frecuentes. Muchas veces podemos encontrar en estos pacientes estas enfermedades que requieren una vez más tratamiento. Número uno, la depresión. Esto, a fin de cuentas, tenemos un paciente que funciona diferente, que su cerebro procesa la información diferente. Esto se puede asociar a muchas complicaciones sociales, bullying, que a los papás les cueste trabajo manejar y estar con ese pequeño, etcétera, etcétera. La depresión la debemos tratar cuando se hace el diagnóstico. En segundo lugar, la ansiedad. Exactamente lo mismo, un pequeño que está en un mundo diferente, que no logra entender por completo, que el mundo no lo entiende, eso le puede causar mucha ansiedad, especialmente considerando que su cerebro le está pidiendo que las cosas se hagan de cierta manera, que él tenga conductas repetidas y no siempre va a poder hacerlo. Entonces, puede tener ansiedad y puede requerir tratamiento. Evidentemente, depresión y ansiedad en términos generales en niños se va a manejar con psicoterapia, aunque por supuesto habrá pacientes que requieran tratamiento médico. El número tres, epilepsia. Por diferentes razones, muchas veces los pacientes que están en el espectro también tienen epilepsia. Esto, por supuesto, sí requiere un tratamiento médico con antiepilépticos para manejar esas crisis convulsivas. Número cuatro, el TDAH. El TDAH también es un espectro, también no requiere tratamiento en algunas ocasiones, pero muchas veces los pacientes en el espectro van a presentar TDAH. Esta relación no es tan frecuente al revés, es decir, hay muchos pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad que no presentan o no están en el espectro. Sin embargo, cuando se encuentran ambas, se tienen que atender ambas. No siempre con tratamiento médico, pero por supuesto con psicoterapia, con diferentes ejercicios, con diferentes intervenciones, solo en versiones más severas, tratamiento farmacológico. Luego, alteraciones neurocognitivas y del aprendizaje, pacientes que no pueden hablar, pues les ayudamos a hablar con terapia y lenguaje. Del aprendizaje, si les cuesta trabajo aprender, pues necesitan educación especial, etcétera, etcétera. Y finalmente, platicábamos de el abuso. Este abuso puede ser de compañeros a través del bullying, que es muy frecuente, pero más en pacientes y en pequeñitos que son diferentes porque su cerebro está funcionando diferente y tristemente también a veces en cuidadores y en padres que sabemos siempre hay padres malos y estos pequeños son especialmente propensos al abuso, especialmente también cuando él está en el espectro de manera mucho más severa, pacientes que no son verbales, pacientes que no pueden comunicarse o que les cuesta mucho trabajo, pues por supuesto un cuidador abusivo, un compañero abusivo es más abusivo todavía porque sabe que es muy difícil que se defienda esa persona. Y dentro de los tratamientos para los que estoy mencionando arriba, por supuesto, farmacológicos, antidepresivos, estimulantes, antipsicóticos, la psicoterapia es lo más importante y la terapia cognitiva. Aquí terapia cognitiva lo más frecuentemente usado y lo que más debemos considerar es justamente la psicoterapia con personas, por supuesto, especializadas porque si la psicoterapia de por sí requiere un nivel de especialización, en estos pacientes cuyo cerebro trabaja diferente pues es más complejo todavía. Y hay una terapia llamada AVA, no me voy a meter mucho, esta terapia AVA mejora algunos parámetros de los pacientes, es básicamente condicionamiento, es decir, si tú tienes un pequeñito y quieres que sonría, pues entonces le pides que sonría cada vez que le dices hola hasta que lo hace. Y esto puede ser una hora al día, cinco horas al día o 20 horas al día. Entonces, de nuevo, esencialmente es condicionamiento un poquito como, y esto no quiero decirlo como un insulto, pero es como las ratitas o los perritos en experimentos que los condicionamos y entonces aprenden a hacer algo. Lo mismo tenemos con un paciente que está en el espectro que se le da esta terapia AVA. Puede ser bueno en algunos contextos, ya lo platicamos, por ejemplo, si el paciente se autolesiona, autolesiona, perdón, por supuesto que ahí sí tenemos que ser más agresivos con la terapia para que no se vaya a autolesionar, pero en términos generales no cambia realmente el funcionamiento del cerebro de ese paciente. Hay mucho debate si realmente le permite al paciente interpretar el mundo diferente y que le sea más sencillo. Pareciera que la respuesta es no y de nuevo solo estamos entrenando a que sea más entre comillas normal y por eso, aunque existe la terapia AVA y es la que tiene más evidencia, la evidencia es solo conductual, es decir, cambia la conducta del paciente, no necesariamente ha mostrado cambiar su calidad de vida y por lo tanto se debe usar solo en aspectos muy limitados. Quiero cerrar solamente con este tema de neurodivergencia y de este tema de que muchos pacientes no requieren ninguna terapia. A fin de cuentas el objetivo no es que las personas sean entre comillas normales, no queremos que todas las personas sean iguales, lo que queremos es que las personas tengan una mejor calidad de vida. Entonces siempre tienes que preguntarte ¿la intervención que le van a hacer va a mejorar su calidad de vida o no? No es si lo va a hacer más normal, si va a sonreír al saludar, si va, no sé, X, Y o Z. Entonces siempre es mejorar la calidad de vida, nunca es que sea más normal y que la escuela lo vean así como normal y eso nos lleva al término de neurodivergencia que son básicamente estos cerebros aquí neurodivergencia, estos cerebros que trabajan de manera diferente y que puede ser dentro de su contexto perfectamente adecuado y normal y pueden tener una buena calidad de vida y esto nos lleva a mostrar toda la diferencia que tenemos en cerebros y tenemos el espectro autista que estaría por aquí y tenemos muchas otras formas de cerebros que trabajan diferente. Algunos de estos verán es definitivamente una enfermedad, otros no es una enfermedad, pero entendiendo que hay cerebros diferentes podemos también entender que habrá personas que no estén enfermas, simplemente su cerebro trabaja de manera paralela, digamos. aquí estaríamos los que seamos neurotípicos, pero tenemos pacientes que tienen dislexia, discalculia y disgrafia que les cuesta trabajo calcular, acomodar las letras de manera adecuada, etcétera, pruebas de la coordinación, pruebas de personalidad, trastornos en el desarrollo del lenguaje, trastorno bipolar, que es una patología, pero por supuesto es un cerebro que trabaja diferente, ansiedad y depresión, TDAH, pacientes que son tartamudos, pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de pánico, Tourette, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que nos permite ver es, por supuesto, dentro de esto vamos a tener cerebros que necesitan ayuda para tener una mejor calidad de vida, pero también podemos tener cerebros que son perfectamente adecuados, que son felices como son y que lo único que requiere es que los demás nos adaptemos un poco a esta persona que queremos, ya saber cómo está funcionando el cerebro y por supuesto acoplarnos a eso y eso lo hacemos todos con todo mundo, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, este sería solamente un nivel más intenso de acomodación para por supuesto que estas personas se sientan bienvenidas y tengan una mejor relación con nosotros. Esto es como lo último que ha estado surgiendo que me parece bastante bueno y que nos va dando una guía de cómo incluir a estas personas dentro de la sociedad de manera satisfactoria para ellos y para todos los demás. Básicamente, esto es lo que quería practicarles el día de hoy. Les dejo como siempre las referencias para que estudien más de este tema tan importante y puedan aprender cómo funciona el espectro autista. Y evidentemente, antes de irnos, si este video fue inspirado por un miembro del canal, pues quiero agradecerle a los demás miembros del canal que nos apoyan con una donación de uno o de dos dólares para mantener el contenido del canal, poder hacer investigación, poder hacer la edición y hacer el trabajo que hacemos aquí. Este video se lo dedico a Juana Sánchez, Aldo Novelo, Este video se lo dedico a Juana Sánchez, Aldo Novelo, Joab Rodríguez, Amor Rubalcaba, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Bonnie Araf, Gilberto Ergueta, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Alicia Pereira, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán, Cindy Magaña Bobadilla, Darío Villaseñor, Aidez Itlalibrieño, Alicia Pereira, Karen de la Garza, Hernán Gustavo, Doctora Suena Vidal, Héctor Lagos, Doctora Miliz, José Luis Tobar, Guadalupe Guardiola, Mike Ángelo, Julián Enciso, Javier Mejía, Yanira Fajardo y David Sosa Mesa. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Si alguien más quiere ser miembro del canal, aparecer en los agradecimientos, recomendarme videos y temas para cubrir, etcétera, en la descripción de este video pueden encontrar un enlace para unirse también. Muchas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.